Señor, concédenos perseverar en el fiel cumplimiento de tu santa voluntad, para que en nuestros días crezca en santidad y en número el pueblo dedicado a tu servicio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Libro de los Números, capítulo 21 En aquellos días, desde el monte Or, se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos pan ni agua y nos dan auce a este pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, miraba la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Estamos mirando al pueblo de Israel en camino y está cansado del camino, está extenuado, dice la Palabra de Dios en este capítulo 21 del Libro de los Números. Es un cansancio de años. Nosotros también vamos en el camino de la cuaresma, progresando espiritualmente y nos podemos cansar. Pero más aún, el camino largo de nuestra vida, que va a terminar en la casa de Dios Padre, también nos puede traer a nosotros cansancio y fatiga. ¿Qué hizo el pueblo de Israel en medio del cansancio? Murmuró contra Dios y contra Moisés. A nosotros nos puede pasar muchas veces también que murmuramos en medio del cansancio de una enfermedad, de una situación de pobreza, de desempleo que nos puede atacar en una etapa de nuestra vida. Empezamos a sentirnos solos, empezamos a sentir que nadie nos acompaña, que no valemos para nadie. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel y por eso su murmuración. Pero viene una situación más difícil todavía. Viene la situación de las mordeduras de serpiente. Y entonces le sirve al pueblo para recapacitar, para hacer un examen de conciencia y van donde Moisés para decirle, hemos pecado. ¿Y cuál ha sido el pecado del pueblo? Hablar contra el Señor y hablar contra Moisés. Es pecado de murmuración. Generalmente nosotros buscamos culpables de nuestras situaciones. Condenamos a uno, condenamos al otro, le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a nuestros jefes, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares y dentro de la familia nos hacemos culpables unos a otros. Es pecado de rechazo y de murmuración. Pero el pueblo después de reconocer el pecado, le ruega a Moisés que le pida a Dios, que le clame a Dios por ellos. Y Moisés realmente entra en la brecha entre Dios y el pueblo. Llega a hacer nuevamente oración de intercesión por el pueblo. Y el Señor responde a esa súplica de Moisés. Es una súplica pidiendo que los libere de las serpientes. La solución fue sencilla y es simbólica. Hacer una serpiente de bronce, colocarla en un estandarte. Y no es el estandarte, ni la serpiente, ni el bronce el que cura, sino la voluntad de Dios que ve el sufrimiento del pueblo. Pero es una simbología de lo que va a ser Cristo allá clavado en la cruz, que quien lo mira también va a ser curado de las mordeduras de la serpiente del pecado y de toda forma de mal. En este tiempo de cuaresma, volvamos la mirada a Cristo. Él está deshecho en la cruz. Él está abandonado en la cruz. Él está donando su vida. Él es el sí de Dios Padre. Él es la oración de intercesión hecha con palabras y con su vida. Él está intercediendo por toda la humanidad que habla permanentemente contra Dios y contra su Hijo Jesucristo. Pero Él está allí para dar la vida por nosotros. Y por eso desde la cruz va a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Salmo 101 Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta Ti. No me escondas Tu rostro en el día de la desgracia. Inclina Tu oído hacia mí. Cuando te invoco, escúchame enseguida. Los gentiles temerán Tu nombre. Los reyes del mundo, Tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca en Su gloria y se vuelva la súplica de los indefensos y no desprecie sus peticiones. Quede esto escrito para la generación futura y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario. Desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8 En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, Yo me voy y me buscarán, y morirán por sus pecados. Donde yo voy no pueden venir ustedes. Y los judíos comentaban, ¿será que va a suicidarse? ¿O por qué dice, donde yo voy no pueden venir ustedes? Y él continuaba, Ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Pues si no creen que yo soy, morirán por sus pecados. Ellos le decían, ¿Quién eres tú? Jesús les contestó, Después de todo, ¿para qué seguir hablando? Podría decir y condenar muchas cosas de ustedes, pero el que me envió es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre, y entonces dijo Jesús, Cuando levanten al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este capítulo 8 de San Juan, le hacen una pregunta, los oyentes, a Jesús. ¿Quién eres tú? Le están preguntando, porque ellos tienen muchos interrogantes sobre de dónde vino Jesús, por qué Jesús habla de esta manera, y por qué les está hablando del Padre, por qué les está hablando de un sitio donde va a ir, cuál es ese sitio. Son preguntas que nosotros podemos hacernos. Cuando nosotros tengamos preguntas sobre Jesús, tenemos tres formas para respondernos. Primero, profundizando la palabra y estudiando la palabra, nos podemos responder quién es Jesús para cada uno de nosotros. Pero además, miremos el Catecismo de la Iglesia Católica. Ojalá no haga falta este gran instrumento y esta gran herramienta espiritual y catequética en nuestras familias. En el Catecismo de la Iglesia Católica, podemos nosotros también respondernos con eficacia y con claridad a la pregunta, ¿Quién es Jesús para mí y para cada uno de nosotros en la familia? Pero la tercera forma es muy importante y es complementaria a estas dos. Haga oración y en la oración silenciosa, pregunte, Señor, ¿Quién eres Tú para mí? ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me buscas a pesar de mi pecado? ¿Por qué me das la oportunidad del perdón? ¿Por qué me hablas de misericordia? Hágase las preguntas en silencio y contemplándolo a Él, iluminándose por la palabra de Dios y con el Catecismo de la Iglesia, usted irá encontrando el sentido de la vida de Jesús, de quién es Jesús para su vida y quién es Jesús para su familia. Este tiempo de cuaresma es un tiempo propicio para que nosotros profundicemos en la pregunta, ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros y cómo estamos siguiéndolo a Él, que es el Salvador del mundo? Señor, nos bendiga y acompañe este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.